Hoy te presento un compilado de tres historias de la tradición oral y la literatura de nuestro país. Espero que te guste. Esta es una leyenda de nuestro país. Se remonta a principios del siglo XX. Era un niño de ocho años, el que vivía en una población de nuestra región. Él había nacido con unos problemas auditivos y por ende había sido sordo prácticamente toda su vida. Él vivía en una pequeña posada acompañado únicamente de su padrastro, el cual por cierto era un hombre bastante agresivo y por tal motivo maltrataba continuamente a este pequeño niño. Un día, ya no pudiendo aguantar más esta situación, el infante decidió escaparse de esa pequeña posada. Tal era el desinterés de su padrastro, que ni se molestó en irlo a buscarlo. Incluso pensó que el niño habría muerto y tuvo menos motivos para preocuparse por él. Así, este pequeño niño tuvo que buscarse la forma de sobrevivir solo por las calles. Una noche, en una de esas largas caminatas por las diferentes vías del lugar, se encontró con un perro. Un perro callejero. Desde ese momento, ese perro lo acompañaba en sus muchas jornadas de trajín y soledad. Un día, en una de esas rutinarias caminatas, encontró a un anciano que estaba siendo atormentado por un grupo de niños. Ellos lanzaban piedras sobre él, tanto que su cara estaba completamente blanca del polvo y la arena. En ese momento, ese niño de apenas ocho años, a pesar de ser sordo, claramente pudo sentir, como si se tratase de un sonido, la emoción de sufrimiento proveniente de ese pobre anciano. Conmovido por el martirio que él sentía, lanzó un grito tan fuerte que hizo que la tierra se estremeciera. Tal fue la estridencia de ese grito, que no solo hizo huir a los niños que lo molestaban, sino también hizo escapar a los adultos que estaban en el lugar. Pues fue, en ese preciso momento, cuando el pequeño niño descubrió que tenía un gran talento. Podía oír las emociones negativas del mundo. Es decir, si algo iba mal en algún lugar determinado, podía encontrarlo y hacer que éste pare. Así, socorrió al anciano, aunque hay muchas versiones de esta leyenda que dicen que él murió después de los ataques que recibió por parte de esos niños. En dichas versiones, el infante le devuelve la vida y hace que su corazón vuelva a latir. Para que este viejo siga acompañando a este niño durante sus viajes. Juntos, a lo largo de ese andar, hallaron a un hombre con el rostro desfigurado, víctima de diversos abusos y discriminación por la sociedad. Este afirmaba ser un profeta maldecido por un ente, que no era nada más y nada menos que el mismo tío. El tío es una deidad de la cultura y la tradición boliviana. Es considerado como el dios del inframundo. El tío gobierna los bajos mundos, ofreciendo a los mineros protección, pero también la ruina y la destrucción a quienes no le hacen ofrendas. También les dijo que este ente habitaba en lo profundo de una cueva. Él era la fuente de todas esas emociones negativas en el mundo, que cada pensamiento impuro y de esos susurros que siempre se oían cerca de la entrada de la cueva. Esa cueva se encontraba en el medio de un desierto, cerca de un pueblo abandonado. Contaban los rumores que el pueblo estaba lleno de gente enloquecida y se asesinaron los unos a los otros en la oscuridad de la noche. Un día eran personas felices, civilizadas y educadas, y al día siguiente estaban decapitando a sus vecinos y comiéndose a sus propios hijos. El hombre deforme les dijo dónde estaba ese ente y se ofreció para llevarlos personalmente. Así, el hombre deforme, el niño, el anciano y el perro comenzaron su viaje hasta la cueva donde él habitaba. Después de una larga travesía, llegaron hasta la entrada de esa cueva. Pero ni el viejo, ni el hombre deforme, ni el perro querían ir más allá. Así es que los dos hombres se despidieron del chico con un abrazo, y él entró para enfrentarse con el ente. Cualquiera con un oído intacto podría ser maldecido, pero el niño, el niño era sordo, y tal vez con sus gritos podría impedir al demonio maldecir a otros. Se supone que el niño está todavía en el interior de esa cueva, porque cuando alguien se acerca lo suficiente, todavía puede escuchar esos gritos que vienen desde el interior. Puede o no que esta historia te suene conocida, pero para refrescarte la memoria te diré, que esta leyenda se utilizó para un clip, un clip grabado en nuestro país, pero que dio la vuelta al mundo. Florencio Nina era uno de esos ávidos charanguistas, que no sólo hacía vibrar las cuerdas de su charango, sino también hacía vibrar el corazón de las mujeres del pueblo. Casi ninguna mujer era capaz de evadir los encantos de Florencio, y por ende no sólo era el ídolo de muchos hombres, sino más bien era el rival de varios novios y esposos del pueblo. Una noche en las que al son de su charango alegraba a algunos asistentes a la chichería y hacía llorar a algunos otros que recordaban algún amor con las depresivas letras de sus sueños, fue el que conoció al amor de su vida. Una chola hermosa, de buen porte, y que de inmediato lo enamoró con su sonrisa. A pesar de que Florencio era todo un don Juan, había caído profundamente enamorado, o como él mismo les decía a sus compañeros, esta es la casa del jabonero, el que no cae, resbala. Pero sus dotes de buen conquistador no fueron suficientes con esa mujer. Serenatas, obsequios, sorpresas, nada. Nada lograba seducir a tan exigente dama. Conforme los días fueron pasando, Florencio se demacraba más y más. Entre juergas, amanecidas e interminables jarras de chicha, siempre acompañado de su inseparable charango, intentaba olvidar a esa mujer que no le correspondía. Una noche de borrachera, harto y deprimido por la situación que atravesaba, tambaleante en su paso, se fue caminando por el sendero, hacia la montaña, hasta llegar al socavón. Empuñando en una mano su instrumento, y en la otra, una botella en la que se había hecho servir, esa chicha que se le había convertido en una indispensable compañera. Sin casco, guardatojo, sin linterna, ni ningún tipo de equipo, ingresó en la mina en completa oscuridad. Tanteando el piso con lentos pasos, y los brazos extendidos con la intención de no chocar con nada bruscamente. De rato en rato flexionaba ese brazo donde tenía la botella de chicha, para tomar un pequeño sorbo y continuar con su lento y tambaleante caminar. Casi sin darse cuenta, ya había avanzado varios metros dentro de una de las galerías de la mina. Hasta que en esa espesa oscuridad, un fuerte destello de luz lo encandiló con tanta fuerza, que al dar unos pasos atrás, tropezó y cayó sobre su charango, quebrando la caja hecha de un quirquincho. Inmediatamente intentó juntar los pedazos para abrazarlos y besarlos, como si realmente hubiese perdido a un hermano. Mientras maldecía la pérdida de su charango, notó que esa oscuridad se iba atenuando lentamente. Hasta que cuando levantó la mirada, vio a una mujer envuelta en una oreola rojo-naranja, cuya imponente imagen le recordó a la Virgen del Socavón, y al mismo tiempo también le recordó a esa mujer que era la causa de sus pesares y dueña de sus sentimientos. Obviamente extrañado por encontrarse con una mujer sola y a esas profundidades, la saludó con cortesía y le preguntó ¿Quién eres? A lo que ella, con una sonrisa en el rostro, le respondió La cachachola. Mientras se alejaba de Florencio muy lentamente, él se puso de pie y le empezó a seguir, rendido ante los encantos de esa misteriosa mujer. Ella se quitó el sombrero de paja, la manta, la blusa con volados, la pollera plisada y las enaguas con encajes, hasta quedar completamente desnuda. Él, iluminado por la luz que ella desprendía, clavó su mirada en ese par de pechos que pendían como melones maduros, mientras intentaba arreglar su cabello rebelde y desaliñado por tantos días de juerga. Atraído como un imán, por ese cuerpo perfecto y de curvas armoniosas, se acercaba a paso lento, pero cuanto más se acercaba, más tenía la sensación de que ella se alejaba. Poco a poco, cada vez se adentraban más en el fondo de la galería, donde el aire se hacía más espeso y húmedo. Florencio, con los ojos encendidos por la lujuria, siguió caminando y tropezando, intentando alcanzar a la cachachola. Pero de un momento a otro, se vio sorprendido por un precipicio que se encontraba en medio de la galería, dejando suspendido su grito en el vacío. ¡Aaaaaaah! Al día siguiente, dos mineros lo encontraron, desnudo, con los huesos rotos y su rostro desfigurado. Se miraron en silencio y sacaron su cuerpo a la superficie, donde nadie, pero nadie dijo nada, aún sabiendo que se trataba de una de las víctimas de la cachachola. Pues es bien sabido por todos los pobladores que la cachachola se les aparece a los hombres mujeriegos que se adentran solos en la mina. El día que Florencio fue enterrado, se lo hizo sin curas ni ceremonias. Las chicherías cerraron sus puertas y las mujeres del pueblo se vistieron de luto, excepto la mujer de quien él estaba enamorado. Y fue la causa de su depresión que lo llevó a perder la vida en lo más profundo del socavón. Hoy recordaremos una de esas historias que marcó una parte fundamental e importante dentro de la literatura de nuestro país, el Machaipuito. Allá, en la mitad del siglo XVIII, vivió en la muy famosa vila imperial de Potosí el cura indígena Antonio de la Asunción, como párroco de la Iglesia Matriz. Había llegado a ese sitial gracias a su inteligencia y, claro, también a su talento. Dones por los que un español de rango a quien servía como llanacón al padre de Antonio, decidió costear sus estudios para el servicio de Dios. Desde sus años de seminarista desarrolló sus excelentes aptitudes para la música y la poesía. Creando versos en quechua y componiendo música que transmutaba el espíritu andino. Originario de Chayanta, no tenía pariente alguno en Potosí, motivo por el que vivía solo. Y como la costumbre exigía para la atención de la casa, tomó los servicios de una campesina, extraída de las comunidades indígenas. Ella, María de Cusilimay, una doméstica muy joven y muy bonita, dotada de buenas cualidades, cuidaba con diligencia los quehaceres propios de la casa. Hilaba, tejía, cocinaba los alimentos diarios o hacía pan, bollos y otras golosinas que le gustaban al padre Antonio. Este tenía una existencia más dedicada a su vocación y gustaba de quedarse en su casa y no salir para hacer vida social como otros sacerdotes. En vez de asistir a reuniones y fiestas mundanas en la noche, prefería permanecer en medio de sus libros religiosos o de interpretar música tocando la quena, instrumento que dominaba. La convivencia obligada de patrón y doméstica dentro de la casa hacía que conversaran e intercambiaran sus historias de infancia y adolescencia y otros temas del mundo actual, pláticas que se fueron extendiendo a diversas horas, inclusive en las horas correspondientes al rosario. Poco a poco, como una pequeña semilla, nació el amor entre ellos, germinando una pasión que les hizo olvidar las prohibiciones de la época y obviamente también a la religión a la que representaba Antonio. El amor levantó su altar en la casa del sacerdote y éste apenas salía de ella sólo para cumplir con sus deberes sacerdotales. Pero como nada escapa del pueblo, aquello que comenzó como un chisme creció como un rumoroso río que de tal modo la noticia llegó hasta la ciudad de La Plata. El arzobispado, decidido a cortar de raíz los comentarios, pensó en un alejamiento temporal de Potosí del padre Antonio de la Asunción para que éste recapacite y olvide sus desvíos. Envió una orden para que emprenda un viaje a Lima a fin de cumplir una misión. Volveré, María Cusilimay, espérame. Antonio y María se despidieron sin mucha pena porque sabían que iban a reencontrarse en unos tres o cuatro meses. Pero dadas las condiciones de la época, los viajes tenían una serie de vicisitudes que muchas veces obligaban a retardar días y más días, ya sea por los derrumbes o ríos caudalosos que no permitían cruzar su lecho u otras tantas circunstancias. Ya, en la ciudad de los virreyes, el padre Antonio fue obligado a cumplir otros encargos. Y finalmente, el retorno también estuvo lleno de peripecias, desvíos y demoras. En tanto, María Cusilimay, a partir del tercer mes, empezó a sufrir por la tardanza en el retorno de su amado. ¿Por qué no vuelves, Antonio? Ella sólo vivía recordando sus momentos felices con él y sentía un desazón cuando se cumplían los meses, cuarto, quinto, sexto, sin que él apareciera. Y más aún cuando la gente, obligada a salir para restablecer sus víveres, la trataba mal, siempre fue mal visto y condenado que una mujer ame a un ministro de Dios. El apoyo de Antonio seguramente le habría hecho ignorar tales desprecios. Pero como él estaba ausente, le era más doloroso sentir el repudio de las personas, incluso de su misma raza. Poco a poco, su desesperanza fue creciendo y convirtiendo en noche sus pensamientos. Su soledad le hacía recordar los momentos felices con su amado, pero también le traía funestas ideas de posibilidades negras que podrían ocurrirle a su Antonio. Poco a poco, se fueron acabando sus esperanzas y sus víveres. Quizás hubiese ido a buscar la vida trabajando donde sea, pero se empeñaba en esperar a su amado hasta el último momento, por si regresaba y no la encontraba. Como ya no tenía que comer, se dejó estar hasta consumir el último aliento de vida. En vista de que la doméstica no daba señal alguna por más de una semana, algunos curiosos ingresaron a la morada silenciosa y encontraron a María Cusidimay y a su vida. Causó mucha consternación este final doloroso y las autoridades dieron sepultura a los restos de la infortunada en el cementerio común. A una o dos semanas llegó Antonio, Antonio de la Asunción. Traía, aparte de regalos, la felicidad de estar por fin de regreso para reencontrarse con su amada. Pero la casa, la casa estaba vacía, no estaba María. ¿Qué había ocurrido con ella? No tardó en saber qué es lo que había sucedido. Alguna gente le contó las circunstancias terribles del deceso de la doméstica. Él escuchó en silencio sin preguntar ni comentar ni decir nada. Toda su dicha había desaparecido. Con la tristeza en el alma, todavía fue cumpliendo con las obligaciones de su ministerio, pero poco a poco fue dejando las mismas y salía a menos de la casa parroquial para entregarse a llorar la pérdida de su María, para hacer poemas y componer música en su memoria. Una noche decidió visitar su tumba. Eludiendo a los trasnochadores y serenos, llegó al cementerio y en el promontorio de tierra que cubría a su acompañante muerta derramó las lágrimas más sentidas de dolor y angustia. Estas visitas se fueron repitiendo casi todas las noches. Eran una forma de mantener inextinguible el amor que los había unido. Y luego también hablaba y le contaba de lo que ocurría durante el día, los sucesos que tuvo que pasar durante el viaje y una de esas noches de luna llevó consigo dos herramientas para acabar, con la que retiró en dos horas la tierra que cubría a su amada. Abrió el féretro y tuvo frente a su vista el cuerpo de María en macabro aspecto que sólo el amor puede conseguir que aquello que para cualquier mortal son restos espantables, restos que la horrenda muerte deja cualquier ser, para Antonio no era así. Le tomó en brazos, la acarició de los cabellos, le besó la frente despellejada, en las mejillas descarnadas y en los huesos de la mano. Arregló su ropa, le dijo palabras de cariño como si estuviese viva hasta que llegó el amanecer y tuvo que devolverla a su ataúd pero sin antes desprender una tibia del esqueleto. Acomodó lo mejor posible el resto del cuerpo, arregló su ropa sus trenzas de manera bonita, cerró el cajón, cubrió con tierra el hueco y retornó a su casa. Las manos hábiles del padre Antonio convirtieron a tibia en una queda. Una vez terminado el instrumento, tocó en él todas sus composiciones que había creado para su amada. en especial los yarabíes más sentidos y para que la música sea más dolorida introducía la quena en un cántaro, un puito hecho de arcilla cocida, primero en la casa parroquial, después en el cementerio y finalmente en los suburbios. en los barrancos durante las noches tocaba su música congojante, lúgubre, que causaba pavor a quienes la escuchaban desde lejos. Las notas espeluznantes que brotaban de lo más profundo de su dolor y tristeza a través de esa quena y de ese cántaro le valieron al cura el nombre de él mancha y puito que quiere decir cántaro de miedo. Quiero mandar un saludo muy especial a todas las personas que son parte de nuestra comunidad. Recuerda que si este video te gustó no olvides ponerle un like y compartirlo con tus amigos. También suscribirte a nuestro canal. Si quieres contarnos alguna historia puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales o si es para ti más cómodo grabar un audio puedes hacerlo al WhatsApp más 591-706-65863. Por favor tengan cuidado esta noche que los anchanchos los condenados y los ajras están sueltos y deseo que tengas dulces sueños.